Así es Johan, en efecto, durante la sesión municipal ordinaria de este martes del Consejo Municipal de Pérez de León ya llegó el informe de lo que fue la realización de la Expo Pérez de León 2024 que estuvo a cargo de la Asociación del Cruz de Leones de San Isidro de El General, un documento del cual ya TV Sur Pérez de León tiene copia. Estamos hablando de 30 páginas aproximadamente donde se brindan todos los detalles de cuáles fueron los egresos, los ingresos, cuánto quedó y todo lo demás. Sumado a esto también pues vienen fotografías donde muestran todos los trabajos que se han hecho en esta estructura como es el campo de exposiciones y lo que se entregó también al municipio. Y es que en este informe se detalla que el ingreso total bruto fue 192.661.000 colones y un ingreso total neto de 16.496.000 colones. Para decirlo de una forma más sencilla, esos 16 millones de colones fueron los recursos que quedaron de ganancia propiamente. Estos incorporan el desglose de gastos requeridos para la ejecución de la misma durante el periodo asignado que fue del 7 de diciembre de 2023, la fecha en que se recibe el campo ferial, hasta el 15 de marzo de este 2024, fecha en que se hace entrega de dichas instalaciones. Doña María Elena Fonseca, presidenta del club, se refiere a este tema. Tal vez las ganancias no fueron exactamente lo que esperábamos, pero los resultados sí fueron bastante positivos. En el reporte que le estamos presentando a la municipalidad ya con desglose de datos completos, las ganancias son por un poquito más de 16 millones de colones. Aparte de eso, pues tenemos patrocinios también, por ejemplo, la empresa Catec, como un patrocinio, nos está dando 10 becas para beneficiar a estudiantes de la población con algunas que quieran, algunas carreras que quieran llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, tenemos 10 becas completas de Catec, que vamos a hacer un reglamentito para distribuirlas en personas que realmente tengan interés, sobre todo, pues es un proceso permanente que tiene el Club de Leones, compra de sillas, de ruedas, de camas ortopédicas, de ayudas en alimentación mensualmente lo estamos haciendo. Los reportes de las comisiones en el Club de Leones, por lo general, por ejemplo, en ortopedia, hay meses que se dan ayudas hasta de 300 a 800 mil colones. En la comisión de sociales, igual, con alimentos, por ejemplo, este mes anterior, tuvimos compra de diarios, hicimos 25 diarios para donarle a, teníamos como 35 cartas y logramos comprar 25 diarios, ahí se nos fueron más de 500 mil colones. O sea, estos recursos vienen a suplir esas necesidades que como organización tienen. Correcto, sí, o sea, no es una inversión inmediata, es ayuda que se le da a la comunidad a través del tiempo. Bueno, y como les mencionaba, es un informe muy detallado, bastante explicativo, de todos los recursos que ingresaron a la organización y también todos los recursos que salieron como parte de esta administración que se tuvo en el Club de Leones de San Isidro del General. Vamos a mostrarles este cuadro, precisamente, que explica lo que fue el tema de los ingresos, en qué fueron los rubros que mayor cantidad de recursos se generaron por parte de la Expo Pérez de León. Alquiler de locales, estamos hablando de 79 millones 547 mil colones. Por el tema de las entradas, recordemos que se cobró tanto sábado y domingo para que la gente pudiera, pues, darse una vuelta o compartir y demás durante la Expo Pérez de León. Esto les generó 50 millones 57 mil colones. En el caso específico del tope, por inscripciones se generaron 8 millones 535 mil colones. Específicamente, si hablamos de los conciertos, el monto fue de 28 millones 166 mil colones. Caja chica y eventos recreativos, estamos hablando de 7 millones 771 mil colones. Y lo demás, que fueron ya temas de ingresos, que eran montos más bajos. En total, 177 millones 533 mil colones, que esto es parte también de esos recursos. De acuerdo con la revisión en el informe de cuentas por cobrar, se registra un saldo pendiente de 15 millones 127 mil colones. A esto fecha de 31 de marzo, en temas principalmente de patrocinios. Por el monto mencionado, ya fueron ejecutadas las gestiones de cobro correspondiente. Se da a conocer también el patrocinio en especie, que recibieron por 37 millones 997 mil colones. Y hacen una especificación de cada uno de los ingresos que se tuvieron. La primera experiencia que tenemos, no sabíamos cómo funcionaban muchas cosas. Lo inicial, que ya arrancamos de cero, sin tener información de cómo se manejaba una expo realmente. Aunque hace muchísimos años estuvimos un poquito ahí metidos. Ya las cosas habían cambiado mucho. Y gracias a Dios, pues, contamos con apoyo de personas que nos orientaron y que lograron que saliéramos adelante. Sí, sentimos que ya tuvimos una experiencia bonita y que podemos hacer las cosas como Dios manda. Otro punto importante es que cuando se le asigna al Club de Leones, la organización de la Expo Pérez de León, se firma un convenio con la municipalidad donde la organización, en este caso el club, asume invertir alrededor de 15 millones de colones en el mismo campo ferial. En esta ocasión, pues, ese monto fue muchísimo más alto, como lo vamos a observar en este cuadro, de la inversión en el campo ferial que dice, inversión y mejoras al campo Expo Pérez de León 2024, 18 millones 47 mil colones. Inversión y mejoras al campo, pero que se recibieron, en el caso de patrocinios, 8 millones 400 mil colones, para un total de 26 millones 447 mil colones. El costo de administrar el campo ferial es muy alto. Por ejemplo, ¿qué le digo? Para poder tener los transformadores eléctricos, este periodo de Expo, nosotros tuvimos que depositarle al ICE casi 5 millones de colones para que nos instalaran tres transformadores. Aparte de eso, tuvimos que hacerle un depósito de 2 millones de colones para lo que fue la instalación eléctrica, propiamente de los medidores. O sea, son costos bastante elevados que pensamos que en algún momento hay que hacer una inversión de compra de esos transformadores para no estarlos alquilando y que queden ahí en el campo ferial. Y la semana pasada, propiamente, se presentó una moción con el objetivo de nuevamente asignarle al Club de Leones la realización de la Expo Pérez de León, lo que será 2025 y 2026. Eso hay que esperar que la municipalidad, la administración, elabore toda la propuesta de convenio para que nosotros también le hagamos nuestros anexos ahí, que convenga a las dos partes y poderlo llevar a cabo. Pensamos que podemos estar firmando el convenio tal vez en agosto. Así que con este informe, ahora quedarán los regidores haciendo el análisis correspondiente de esas 30 páginas que viene también completamente certificado por la empresa de servicios contable que hizo la contratación propiamente el Club de Leones con ese objetivo y que, por supuesto, serán ellos quienes comenten y brinden detalles al respecto. Así que el Club de Leones brinda este informe de los gastos generados y cuánto quedó de la actividad y también, por supuesto, ahora que tendrá la Administración del Campo y la Organización de las Expo Pérez de León 2025 y 2026. Johan, usted tiene más en el estudio principal.